Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a trabajar los documentos de Google. Google Documents es una aplicación de las herramientas ofimáticas de Google que nos permite crear documentos en línea y de forma colaborativa. Muy interesante para trabajar siempre con el mismo documento y no estar compartiendo documentos en otros formatos para luego que no los devuelvan y no conozcamos sus revisiones. Por lo tanto, vamos a ver las funciones que tiene esta herramienta y lo importante que es trabajar en línea. Bien, si ponemos Google Documents o documentos de Google en el buscador accederemos a esta página que es la página de documentos que también podemos acceder a las otras funciones ofimáticas de las herramientas de Google en la que podremos ir a documentos. En este momento sí que podremos crear un documento en blanco o podremos utilizar una de las plantillas que nos aporta Google. Incluso, además de ver esas plantillas, podremos acceder a otras plantillas de nuestra organización. Sí que os recomiendo el uso de esta herramienta y crear plantillas de la organización para acceder mucho más rápido y editar documentos a partir de una plantilla y no hacer una copia de un documento. Si voy a crear un documento en blanco es igual que la acción que podemos realizar si vamos a Drive y al acceder a Google Drive vamos a la función nuevo y documento. Es lo mismo que haber entrado por esta función. Simplemente que desde esta función nos enseña todos los documentos que hemos creado y si lo hacemos desde Google Drive aquí haremos nuevo y en este caso documentos. Aquí podremos acceder al documento en blanco y aquí podremos hacerse una plantilla. Pero bueno, ya hemos creado un documento en blanco al que le vamos a poner un nombre y podemos ver las principales funciones. Bueno, es un sencillo editor de una herramienta de editor de texto en el que podremos crear el título podemos dar el tamaño de letra podemos hacer el cambio de fuente pues esa es la herramienta básica, ¿no? Aquí no tenemos que insertar cuadros de texto porque realmente lo que estamos trabajando es con un editor de texto simplemente nos tendremos que poner el cursor donde queremos escribir y simplemente tendremos que escribir el texto que queramos. Incluso podremos hacer un control C, control V y pegarlo directamente en el propio documento. Cualquier texto en cualquier momento le podemos seleccionar para cambiar el color o incluso podremos destacarlo con otro color como por ejemplo este de aquí. Es un destacado. Bueno, las herramientas son esenciales, ¿no? Deshacer, rehacer, imprimir. Podemos copiar el formato. Significa que si cojo una palabra o un texto le copio el formato y subrayo otro me estará copiando el formato del tipo E de letra, de tamaño y las características que tenga. Incluso en un momento podremos deshacer y recordar que aquí tenemos las distintas funciones para trabajar con texto normal o cuando seleccionamos un título decirle que este queremos que sea en formato subtítulo o en formato título que es mucho más práctico, ¿vale? Cualquier texto le puedo vincular encadenándolo a una dirección web simplemente tendré que escribir la dirección web y la redireccionaré. Por ejemplo, si esto lo quiero vincular a la dirección de Google Drive y por ejemplo lo escribo Google Drive y esto lo podré enlazar con la cadena a la herramienta. Entonces ese es el título esta es la palabra que va a enlazarse a esto de tal forma que acabo de crear un hipervínculo. ¿Qué más podemos insertar? Imágenes, lo veis desde aquí aquí podremos insertar imágenes subiéndolas, buscándolas desde Drive Fotos, mediante la URL o desde la cámara simplemente subiendo desde el ordenador pues la podremos seleccionar hoy os recomiendo la búsqueda en la web y imaginaos que yo escribo aquí Google Drive pues me va a hacer una búsqueda de Google Drive para agregar rápidamente pues la imagen, ¿vale? Simplemente la tengo que seleccionar y la diré que la quiero insertar o subiéndolo directamente desde nuestro editor, ¿vale? En este momento está seleccionado esta característica de subrayado y por esto me lo está subrayando, ¿vale? la podemos destacar y le podemos quitar el subrayado de texto en este caso me está cogiendo la función bueno, voy a cambiar el formato voy a quitar este formato, ninguno voy a seleccionar todo para que me quite este subrayado voy a deshacer para que cuando yo inserto una imagen no tenga este subrayado ¿Veis? Le he quitado ya lo que tenía y en el momento que yo inserto una imagen perdona, desde el navegador buscando desde la web pues esta imagen me la va a insertar sin ningún problema sin ese subrayado ¿Vale? Yo la podré adaptar en tamaño ajustar el texto en línea, dividir el texto bueno, dependiendo un poquito de cómo lo quiera ajustar ¿Vale? además de añadir imágenes, textos cambiar colores puedo insertar además de los enlaces puedo insertar tablas el insertar tablas lo dice es de aquí simplemente tengo que decir el número de tabla que le quiero insertar y lo insertaré ¿Veis que al insertar puedo insertar varias cosas como son las tablas dibujos que me utilizará la herramienta de dibujo de Google gráficos de distintos tipos que me lo va a relacionar los datos con una hoja de cálculo notas de pie de página muy interesantes en el que yo después de una pequeña observación pues le haré quiero insertar una nota de pie de página y abajo me pondrá una referencia al documento ¿Vale? significa que aquí después de haberme lo puesto me pone una referencia que está aquí abajo ¿Vale? puedo insertar citas bibliográficas como las que hemos visto en Google Academy en las referencias de Google Académico que son interesantes como todo texto colaborativo en línea le puedo compartir con algún compañero simplemente tendré que poner la dirección del compañero con el que le quiero compartir este documento y en este momento pues simplemente te tendré que dar este rol y el rol de editor de comentar o de ver ¿Vale? esta persona recibirá una notificación o no recibirá notificación del documento si lo hace con notificación podré escribir un mensaje personalizado para que sepa que ya está en un documento compartido y le estoy compartiendo y en cualquier momento después de haberlo enviado y después de haberlo compartido podré editar en cualquier momento que personas pueden estar editando este documento que sepáis que también se puede editar un documento colaborativo sin tener acceso a una cuenta de Google simplemente tendré que cambiar el perfil porque en este caso solo está activado para determinados usuarios en este momento tenemos acceso yo como propietario y Laura como editora pero si accedo a esta función le haré público en la web y le voy a decir que cualquier persona que tenga esta dirección pueda editar significa que si ahora lo que hago es copiar esta dirección y compartirla con alguien esa persona podrá acceder sin tener que acceder loggeándose y podrá editar que es muy interesante pues cuando trabajamos con algún lado que no tiene cuentas de correo o queremos que por medio de una dirección ya directamente se pueda editar ¿vale? eso es el compartir y recordar que en cualquier momento cuando se esté trabajando aquí aparecerá si hay varias personas un pequeño chat para trabajar o cuando seleccionamos algo podemos hacer un comentario ¿vale? podemos comentar lo que queramos o además de comentar podemos hacer una referencia a alguien es decir que si yo en este momento recordad que si doy al más y escribo un nombre le podría decir que a esta persona le estoy refiriendo le estoy haciendo un comentario ¿vale? y le enviará un correo electrónico porque le estoy haciendo una referencia a esta anotación ¿vale? simplemente le acaba de llegar un correo para que sepa que tiene que revisar esto es muy interesante el trabajar con esta herramienta cuando estamos trabajando con actas con programaciones con material de trabajo porque todas las personas trabajan en el mismo documento y recordar que esto se hace siempre en este archivo historial de versiones aquí le podría poner un nombre o podría ver a esta versión o ver todas las versiones anteriores en este caso hay pocas versiones pero es interesante hay pocas modificaciones pero es interesante analizar un documento que tiene muchas revisiones aquí me hace un detallado de todo lo que está realizándose o puedo poner nombre a la revisión y cuando selecciono una que no es la mía que no es la última revisión cuando selecciono una que no es la última revisión me puede permitir restaurarla ¿vale? me puede permitir restaurarla en este caso puedo salir de esta versión me quedo con la última y recordamos que también lo podemos hacer público en la web porque todo documento que está trabajando si se puede en estos momentos se puede está en privado pero si lo hago público en cualquier momento pues podré simplemente con dando el enlace después de haber confirmado la publicación después de dar el enlace cualquier persona podrá llegar a ese documento pero recordamos que si no tiene permiso de edición no podré editarlo solo podrá verlo o directamente insertarlo con un código HTML insertarlo en una web o site ¿vale? bueno esto en relación a la publicación pero también es muy interesante la descarga yo puedo descargar este documento en muchos formatos en Microsoft Word en formatos OpenOffice ODT que son LibreOffice que son formatos abiertos descargarlo en PDF o en distintos incluso en formato EPUB significa que puedo trabajar con el alumnado generando un pequeño libro con sus aportaciones y luego descargarlo en formato EPUB cosas más cosas interesantes también de la herramienta bueno pues que también nos permite la escritura con voz con una pequeña prueba como voy a hacer ¿vale? escribir con voz simplemente os voy a activar y cuando active el micrófono le podré dictar en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme ahora en un lugar no a mucho tiempo que vivía un... bueno veis que lo he copiado normalmente lo suelo escribir voy a hacerlo otra vez lo activo en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme no a mucho tiempo que vivía un hidargo de los de Lancer Astillero a larga ¿vale? y paro y veis que hace un dictado que luego podré revisar como cualquier editor y lo podré modificar si hay alguna anotación si hay alguna modificación o quiero convertir alguna palabra en mayúscula pero veis que la herramienta es bastante interesante con la herramienta de de dictado e incluso otra herramienta interesante es la de traducir el documento y este documento me hace una copia directamente cuando le digo que idioma Atenía y a que idioma lo quiero convertir a eslavo a eslovaco lo voy a traducir y me va a crear una copia del documento en el que lo que he escrito me lo está traduciendo directamente a eslovaco utilizando la herramienta de traducción que puede ser interesante para sobre todo la traducción de otros idiomas al nuestro para hacernos una idea cuando no dominamos el otro idioma por lo que sepáis esas funciones complementarias que tiene como dictado o traducción lo interesante que puede ser la herramienta de edición colaborativa del mismo documento y la creación o copia de cualquier documento siempre podrá hacer una copia de mover a cualquier carpeta o realizar una copia de este propio documento e incluso es muy interesante el hacer la subida de un archivo en la que tenga un documento en otro formato como puede ser un formato de Microsoft Word y una vez que lo haya subido que termine la subida puedo hacer la conversión por lo tanto una vez que tenga subido documentos en formato Word que tenéis que saber que ocupan un espacio en vuestra cuenta de Google Drive si el formato no es propio de Google yo puedo hacer un doble clic a abrir este documento con la herramienta de documentos de Google y me hará una conversión de todo el documento a documentos de Google no ocupando nada de espacio y podiendo modificar y trabajar en línea es decir que os recomiendo que si tenéis una documentación en otros formatos como pueden ser documentos de Word los transforméis para poder seguir trabajando con ellos en este caso me va a subir este documento que es una programación y me está haciendo toda la conversión para que luego me pueda mover por todo el documento y pueda ir trabajando poco a poco con él ¿vale? bueno pues simplemente veis que conservo la estructura y cada día he seguido mejorando la herramienta de transformación de un documento a otro por lo cual con este momento pues podré utilizar todas las funciones que tiene la herramienta ánimo con las herramientas de ofimáticas de Google y sobre todo con la de Google Documentos un saludo y sobre todo con la de y sobre todo el documento de Google Documentos